El sistema Mission4 es una plataforma de tipo R15 que utiliza cargadores señalizados bajo las normas de Naciones Unidas de identificar por colores aquellos que deben utilizar munición cinética o ya sea orgánica o química de tipo menos letal. En la culata de este sistema encontramos una garrafa de CO2, en este caso descartable. También podemos utilizar de las tipo recargables con aire comprimido o HPA. Este sistema cuenta con un cuádruple riel Picatinny para montar diferentes tipos de accesorios, ya sea linternas, aparatos de puntería láser o como en este caso miras holográficas o de punto rojo. En la parte frontal contamos con un accesorio que nos permite un empuñamiento sumamente firme para lograr el mayor grado de precisión en este tipo de sistemas. Una vez colocado ya sea la carga de CO2 o de aire comprimido en el Mission4, el sistema cuenta con una válvula de conexión y desconexión. Esto nos permite que en ningún momento el sistema sufra innecesariamente de sobrepresión por su carga, sino que se mantenga todo el tiempo optimizada hasta el momento que lo necesitemos. Podemos hacer una cantidad de disparos y luego al accionar nuevamente esta pieza hacia atrás, estaremos desconectando el paso de aire hacia el resto del mecanismo. Para realizar la transición de diferentes tipos de cargadores solamente tenemos que extraer uno y colocar el otro. Nos permite hacer rápidamente la transición de proyectiles sin necesidad de tener que recurrir a ningún accesorio extra. Son provistos de fábrica con un aparato de puntería retráctil, tanto un alza con un sistema de tipo ring como un guión también retráctil que puede ser plegado en caso de necesidad o de utilizar una mira holográfica de punto rojo. La capacidad de los cargadores es 19 proyectiles cada uno. A su vez cuenta con la posibilidad de adosar una tolva de 200 proyectiles de forma externa. Estos son solamente algunos de los aspectos destacados del sistema Virna Mission4.